Muy buenas, seguimos jugando al Elden Ring en nuestra partida de pura magia, donde estábamos atravesando Farum Azula. Voy a ver tantos tornados y tanta historia, aquí hay muy poquito viento. Uy. Con tanta columna, los discos esos tienen una pega. Uy, pasillo largo, ultra espadón, mal momento para aparecer delante mía. Uy, pasillo largo. Uy, pasillo largo. Prácticamente este sitio he vivido mejores tiempos. Uy, pasillo largo. Uy, pasillo largo. Uy, pasillo largo. Corgas. Yo también. Y se bloquea, bloquea. Sigue bloqueando. Y se te acabó el bloqueo. No, no. No, no. No, no. No, no. No esquivas. Mucho ladrillo, pero poco mordisco. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Que ruedan instantáneamente Este nos ha devuelto atrás Por ahí es por donde nos habíamos metido para volver Y la parte de arriba No la habíamos explotado porque quería un enemigo Y la parte de arriba Antes de hacer esto Ahora que tenemos hoguera vamos a rematar la otra parte Voy a atajar por aquí Creo que ahí es a donde voy a ir después ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? He visto el objeto brillante ahí abajo Recuerdo que había un Super talismán de defensa por aquí en algún lado Un poco me gusta eso Este es Nunca me acostumbré a las plataformas En los juegos de Miyazaki Hasta que no hay un doble salto Este talismán que hacía ¿Qué defensa? ¿Holy? No, este no era Este es Y nuestra segunda huella Perfecto Me ha sido mostrado simplemente un paseo hasta llegar aquí Y ahora podemos teletransportarnos a La hogar anterior que no tengo ni idea de cuál era ¿Eras tú? ¿Eras tú? Esta es una canción fantástica para ponerte a correr Izquierda ¿Qué tenemos por la izquierda? Aparte de un montón de cadáveres ¿Eso es un objeto importante? ¿Una mariposa? Alguien va a subir de nivel cierto bastón Mira, también tira un fuego Ah, es el gran custodio Yoink Adiós Toda la vida para proteger a eso Y llego yo y se lo quito Sin más Esa debe de doler ¿Qué tal si no le apuntamos a...? Júrate Pero no les ha matado a los enemigos ¡Cayó! Venir con todos vosotros de acompañantes no ha sido una idea muy buena ¡Tú palito! Métete donde te quepa ¡Revive con eso! ¡Que se levanta! ¡No! ¡Eh! ¡Vamos con 10 votos! ¡Muy bien! ¡Puede estar nuestro que ir por aquí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Los pajaritos! Es verdad Casi cojo lo que no quiero coger Esos arcones se rienden muy rápido ¿Quién lo habría dicho? Entonces, si haces esto, no vamos a utilizar una sola puerta, ahora que lo pienso ¿Es un pajarito? Recuerdo La primera vez que hice esto Lo de que estuviesen viviendo rayos por todas partes Tuve una sensación de terror Y apremio brutal Porque Encima te vienen pájaros Vale, deja de esquivar Por Dios El pajarito Por eso No tenía que haberme Puesto a correr Si te pones a correr Tienes que hacerlo todo corriendo Sin embargo Si vas andando Pues Estos rayos son mucho más Fuego artificial Que Peligro de verdad Puedes ir tranquilamente andando En plan Amenazante para él Ahora coges Y Puedes pasar a tu Nuevo amigo Le reventamos Me ha hecho una barrera ¿Alguien no quiere que me acerque? ¿Por qué esquivarás tan bien? Tú Antes de que vengas a saludarme Ya te digo yo Hola El concierto de Clácido suks No Pero Su ayudante Me he olvidado Ahí está Estaba muerto Si no había empezado Todavía Ah Pajarito Pajarito Suerte que no aturde Y te tiro dos Por si acaso Bueno vale Tal vez solo uno Bien Continuamos Sin pájaros Es que si el dragón Más difícil De todos Era el del principio Del todo Eso cosa Era una bestia El de antes También estaba Algo cargado Que tenía mala leche Y ese estaba Muy bien Por dormir en el trabajo Por dormir en el trabajo Vale Enboscada a la derecha Enboscada a la derecha Alguien se ha puesto Para apuntar Apunta esto Eso me acordaba Vas andando por aquí Y de repente Te empieza a tirar disquitos Espera Recuerdo esto Esto es una fiesta Y aquí es cuando pensarás Esto no tiene pinta De fiesta Hay un enemigo ahí Sí Pues aparte Ese enemigo ahí Hay otro por aquí Por ahí Vale Uh, más momento Para abrir la boca Un nefasto momento Para abrir la boca Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Fantástico Ahora viene el plato fuerte La venganza Contra todos Los caballeritos No te dará, ¿no? Me he confundido el botón Tengo malas noticias para ti Eso Lo del alcance De la magia Duele Tendría que haber algún mod Que tienes un alcance normal Es un rollo Que tengas un enemigo En media distancia Y no llegan los ataques Lo peor de todo Es que Muchos enemigos Tienen hechizos Que tienen un alcance Casi infinito Y viajan Viajan, viajan, viajan Y dan por todo el escenario Y tú O estás a Media corta distancia O nada Ah, claro Esto ya se ha prendido fuego Ah, la que consiguiera una normal No era de sombra Que pena Este debería ser nuestro objetivo Espera Gastar al más Tendría que haberlo hecho en la tienda Ahora que lo pienso Tendría que haberlo hecho en la tienda Antes se me podía hacer el viejo truco de equiparras Y así las utilizabas Más rápido Lo único problema es que No tienes la opción de utilizar varias Vamos a ver Vamos a ver cuánto puedo subir 20.000 Almas más Necesito Uh, casi Vamos a ver Ya, es una lucecita Vamos a ver Vamos a ver qué tal va la magia aquí Vamos a ver ¿Piedra? Ah, no No sé si es que es peor Si que venga por mí o por el que venga por él Bien Es una buena buena idea ¡Dios! Deja rodar Dale ¿Por qué no casteas? Dios No me ha querido jugar contra esa cosa Me imagina que la magia podría ponerse muy, muy peleona Horriblemente peleona Con lo agresivo que es Una build de cañón de cristal contra un enemigo que te minimiza la vida mágica Es una combinación no muy agradable La vida mágica, la vida máxima Esa es el otro momento de encadores, la vida máxima es una buena idea Deja con elondo de la vida mágica, la vida mágica y la actriz La vida máxima es una buena idea La vida máxima es la misma La vida máxima es la misma Todavía me da una buena idea bien vamos a ver si podemos acabar Farumazula para ello creo que este el puente será nuestra mejor opción creo que no necesitaba ningún objeto para hacer esto, siempre te tenías que hacer el camino sigue gastando esto es mejor hacerlo corriendo cuando sabes hacia donde vas vamos a matarlos a ver, he cargado el último ataque el que le mataba sí o sí vamos a ver recuerdo que te tenías que dejar caer hacia algún lado y con dejar caer no quiero decir que me empujéis eso es un comienzo si, vamos bien de aquí no recuerdo que hubiese enemigos ni realmente nada vamos a ver Comento a pensar que me había dejado algo. Vale, eso ha sido un asunto muy generoso. Guau. No recordaba que hacía eso. Muy bien, tres hechizos que no te han dado porque no te apetece darle. Vale. 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 Me da matar si o si Si me da, así que Tal vez tendría que haber estado Pendiente de Rodor Eso, vamos a hacer otra terra mágica No Estoy mezclando todo Los botones A ver, ahora Atacamos Creo que tendría que estar escapando Eh, la curia se hace abajo Mana hacia arriba Al menos déjame fijarlo Si sé dónde está No hace falta que jugues también a dar por seguro con eso No lo puedo fijar y no sé dónde está Y se va a cargarme de escenario Y estoy muerto Trago Fijo Paso, paso Esplicamos el primero Hacemos un sello Me confundo de magia Nos rodamos Nos rodamos Nos rodamos No te rascas la cabeza Vale Último hechizo o no A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Prontísimo, vale Rodar pronto sirve ¡No! ¡Pero si me estaba curando! ¡Ah! ¡Qué monumento para ser una build de cristal! ¡Dios! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Rueda ¿Me da? Uno, dos, rueda Pero comes Vale ¿Estoy más cerca para comérmelo? ¡Perfecto! Ahí le podría haber dado Ah, que también das al suelo ¡Qué bien! Ah, bien Te vuelves a ir No pongamos la cámara Como lo cortas Si es que ya estoy rodando Por rodar Me imaginaba Que me iba a dar Daño Pero es igual Bueno, se ve que también hacías eso ¡Rueda! Vale No recordaba eso No te cures ¡Oh, joder! Vale Aparentemente eso no le ha importado Vale He elegido el peor momento para hacer eso ¡Ale, a tomar por saco! ¡Ah! Esto ha sido una pelea horrible Magia, cañón de cristal Contra esa cosa No es divertido No es nada divertido Para nada Todos los golpes Te exponen a llevarte un golpe La animación es lentísima Contra este jefe Es ¡Eh! Has iniciado un ataque Bien, relámpagos ¡Eh! Has rodado bien Cuchillazo Y vuela al suelo Con lo cual Aunque escribes el golpe Te comerás el otro Mantienes distancias No das nada Porque el targeting es cortísimo para ti Te acercas Vuela medio escenario Con las cuchillas Para Bill mágica Creo que este ha sido el jefe más horrible Que nunca he visto Por Dios Madre mía Eso ha sido desagradable Pero así, desagradable No lo recomiendo en absoluto Bien, pues con esto Hemos acabado Farumazula Nos queda la racha final Bueno ¿Cómo se llega? A esto Quiero hacer esto Esto sí que lo quiero hacer antes del final Pero Está bonito Tampoco he hecho todo lo de la mansión Ahora que me acuerdo A lo mejor van por ir los tiros Tengo que mirar cómo se hace eso Bien, pues para la siguiente parte Creo que Me estudiaré cómo se llegaba aquí Y haremos eso Cosas secundarias antes de avanzar Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!